Efecto masa eh, cuidado ¿Les da igual que un antiguo fuera mal? Es como un espino Logito Will continúe Se llama así, va a continuar Se llama así el juego Ni siquiera es un besta de ningún juego No, 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 es en plan Oye que vamos a hacer otro A lo mejor vamos a hacer otro La pata es que sigue ahí Es un mail que te mandan y dicen Es una nota de prensa Es el video que he hecho Porque he recibido esta mañana un correo de las gafas De 500 años más de licencia Vamos a aprovechar, vamos a hacer algo Es como cuando te vienen a avisar Cuando alguien te viene a avisar de que luego va a venir a hablar contigo No hacía ninguna falta Es preguntar ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, eso es, exactamente Y encima el último Ask Nolan Esperate, que van a hacer un ama a Nolan ¿En serio? ¿Un ama? Hostia Que guapo Me tocó la polla Cuéntamete Que pesado Paramos Que coño pintaste el señor aquí Fuera Nolan Escuchame Este tío hace juegos ahora Que no Amigo de Geoff Kelly Y ya está Es su colega Te lo juro En el próximo año que inviten a Ibai Lo veo mucho más ganas Escúchame, las 3 horas de gala ¿En 15 minutos? A la velocidad que te lo dice Y te ha contado lo mismo Te lo ha cortado Te lo ha cortado Tenet A ver, a mí me gustó Tenet A mí, sin más A mí, bueno, es una película que te ves Y ya está A mí me moló lo que propone pero no me funcionó Pero a mí me gusta Nolan ¿Esto es el mejor juego ya? ¿O estoy loco? El de Enric no va a salir Se viene Gotito Se viene Gotito A ti que sueño, tío Pues igual me voy a poner a jugar en mi casa Jopetas, macho Perdiendo un día de ciberpunk ¿En qué momento te hemos invitado? Perdiendo un día de ciberpunk Perdiendo un día de ciberpunk ¿Qué vas a ir a dormir? ¿Qué vas a ir a jugar? La gente en Twitter, de verdad Todos los días de mi vida ¿Qué haces despierto a las 3 de la mañana? Tienes el horario rentado Literalmente me quedan 6 horas de estar despierto Me voy a dormir a las 8 de la mañana, tío O sea, dejadme tranquilo Trueers y factos ¿Crees que va a salir un trailer final al final? Después del juego del año Sería mal ¡Horcia! Una vez que fuimos Fuimos Mangel, yo y Cheto A ver, en la Liga de la Justicia Estuve en Mangel y en la película En el minuto 15 Cheto, eso es un mío ¿Cuántos porros os fumasteis antes de entrar? Se levanta en el minuto 15 Se levanta a las 7 y dice Ostia, Spiderman ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Y tal cual? Yo en una película de Spiderman, Willy se quedó dormido y roncó también No sé qué tienen las películas de Spiderman Es que están bien Joder, pues en el Spiderman Joder, pues en el Spiderman Hay gente que no... A Mangel, por ejemplo, no le gusta esa pelina Oye, que le pone nervioso la animación Si te da epilepsia y eso, es verdad que son En mucha info A mí no me chocó, eh Literalmente, yo lloré Lloré como de estendalazo De decir, no me lo puedo creer lo que estoy viendo Que fuimos ahí al cine en plan Bueno, una de Spiderman 2 Claro, porque yo esperaba que fuera una vida De repente era en plan de wow Es la mejor Spiderman 2 La mejor Spiderman 2 Habéis visto que la de Spiderman 3 van a salir los dos, ¿no? Yo no sé si está confirmado tal Realmente buena idea Una vez más Yo quiero verlo A lo mejor es una cosa que voy a hacer La película buena, ¿sabes? Pero bueno, pero eso siempre va a ser así Que la peli sea buena o no, no va a depender Pero que la idea de base está guay Bueno, porque lo hacen hoy Con Toi más bueno, pueden hacerlo de viejo ¿Cuántos años tiene Toi más bueno? 40 de nuevo Es que por ejemplo La metadieta, tío, que aburrido A mí no me gustó tampoco nada Eh, del Hades Pues mira El Animal Crossing Si estás triste Es la hostia Ya, no sé yo Hombre, como espacio seguro de... De verdad Tío, es un juego de... Es un juego de trabajar, tío No, pero tío, si estás estresado Es un juego... Me da... No, tío, porque es de ganar dinero y gastarlo, tío Es de la mente Por lo que me dio rabia un poco el Animal Crossing Porque yo no había probado ninguno hasta el último Y siempre había tenido como curiosidad Porque era en plan de joder Tanta gente le gusta Pero a mí no... O sea, quiero decir La gracia del juego es como esperar a que pase algo O mañana, lo que sea Y lo que hace la gente es... ¿Sabes? Coger la suite y pasar los días No, eso no es mola Entonces, lo que te gusta es... Que la empresa te diga A ver, a ver, a ver The last of us The last of us The last of us Venga, hasta luego, chavales Ha sido un directo de la hostia A ver si un trailer A ver si un trailer Las tofas Puta madre Pero si le suda a los nabos Es que no quiere ganar No quiere Se quería ganar Porque lo sabe en el primero Que es el mejor juego que hay De la entrada No quiere ganar Lo que ha sido el mejor juego Que es eso